Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Hoy hablamos de cómo cambiar la correa de un Apple Watch. El proceso es el mismo para todos los modelos, tengas un SE, el último Ultra o cualquier Apple Watch Series. Con este vídeo resolverás todas tus dudas rápidamente. Para este vídeo usaré la segunda generación del Apple Watch Ultra, con la correa Lupalpine, que tiene el sistema más común de cierre y ajuste con el Apple Watch. Para quitar cualquier correa o banda del Apple Watch, tendremos que ir a la parte trasera del reloj, donde veremos las dos pestañas que permiten liberar el mecanismo para extraer la correa del reloj. Simplemente presionamos levemente una de las pestañas para desbloquear la correa y podremos mover el enganche que iremos deslizando hasta que haya salido por completo. Repetimos la tarea en el otro extremo, deslizando la correa, y en muy pocos segundos tendremos la correa separada del reloj. Para colocar una correa basta con introducir un extremo de la correa hasta que quede alineada. Cuando esté completamente colocada, oiremos un leve clic y ya notaremos que la correa no se mueve. Repetimos el proceso en la segunda pestaña, lógicamente. Ahora la mayoría de las correas tiene una sección larga que suele ir abajo y la corta que suele ir en la parte superior del reloj. Otra forma de saber cuál es el segmento que va arriba o abajo es por una pequeña inscripción en las correas de Apple principalmente, donde veremos el tamaño de la esfera para la cual está diseñada en la correa, 49 milímetros en mi caso. Si colocamos esta sección erróneamente, este texto quedará al revés, por lo tanto es fácil colocarla bien. Si nos fijamos en uno de los engranajes de la correa, veremos tres pestañas de color negro por un lado, en el caso de las de Apple también, este lado va hacia arriba. Si giramos la correa, veremos otras tres pestañas, pero esta vez tendrá dos de color negro y una en color plateada, que nos indicará que esa parte va junto a la pestaña de desbloqueo de la correa en el Apple Watch. El sistema de correas del Apple Watch es uno de los más fáciles y rápidos de usar, es quizás uno de los pilares del éxito del reloj y un sistema que otros fabricantes han intentado replicar, como siempre, sin excesivo éxito por el momento.